Bien, Cris, felicitaciones. Te quedaste con una serie nada simple, pero se demostró que es muchísima la paridad y el cuarto lugar del cual largaste no significa que estabas atrás, sino todo lo contrario. No, creo que todo lo contrario. Creo que ayer clasificando había 25 autos en un segundo. La verdad que la paridad de la categoría es enorme. Así que, bueno, creo que pudimos demostrar que tenemos un gran auto, que somos candidatos, que van llegando los frutos de todo el trabajo del equipo. Así que creo que principalmente es el trabajo de todos ellos, de Ariel Guerini, de Gonzalo Puglia, de Lucas, de todos los chicos del taller que la verdad que me entregaron un excelente auto y bueno, la verdad que contento por poder demostrarlo. Se respetaron con Jonathan, pero una vez que lo pudiste pasar, marcaste la diferencia y eso también te deja tranquilo. Sí, la verdad que sí, me deja tranquilo, contamos con una gran herramienta. Así que es una gran tranquilidad que tanto en lo mojado como en lo seco somos candidatos y eso creo que es lo primordial del fin de semana. ¿Y para mañana qué se elige, mojado o seco? No, me da indistinto, la verdad que me da indistinto porque tenemos, como te decía antes, tenemos un gran auto en ambos casos. Así que eso a cualquier piloto le daría una tranquilidad enorme. Felicitaciones. Bueno, déjame dedicarse a todos los chicos, a toda mi familia, a mi hijo principalmente que me acompaña en todas las carreras. Así que a todos los chicos, a la Vega, a Izumazura, a Medex, a Cumis Tichara, así que es para todos ellos.